Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video Estados Unidos aclaró que no es posible normalizar relación con Venezuela actualmente La administración del presidente Joe Biden aclaró que no planea normalizar las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro Mientras en Venezuela persista una situación de falta de derechos y democracia Es un poco prematuro enfocar en eso Nosotros no vemos la normalización con Venezuela como algo que es posible bajo estas circunstancias Nosotros vemos que en el país la situación de derechos humanos, democracia y seguridad Es una en la que los venezolanos no tienen la libertad que se les debe Es una en la que los venezolanos no tienen la libertad que se les debe Y el apoyo nuestro es a través del proceso de negociación y la política es muy clara Nosotros estamos dispuestos a levantar restricciones en base a resultados concretos O temas humanitarios en coordinación con la plataforma humanitaria Y si hay retrocesos o si no hay avances, volver a imponer esas sanciones Es muy simple la fórmula, esto no es algo que estamos trabajando hacia una normalización Lo que queremos nosotros es elecciones justas y libres en donde los venezolanos sean lo que decir Así lo expresó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca para las Américas, Juan González, en una entrevista Atención, noticia de último minuto Precandidata presidencial argentina pide que Maduro sea detenido si asiste a la CELAC La precandidata presidencial argentina Patricia Bullrich pidió este jueves que Nicolás Maduro sea detenido si llega a visitar el país Para asistir a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños SELAC el próximo 24 de enero El pedido de Bullrich ocurre un día después de que el Foro Argentino para la Democracia en la región FADER Presentar ante la justicia argentina una denuncia penal en contra de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel Para que sean investigados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba La denuncia se sustenta en numerosos informes de prestigiosos organismos internacionales Como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Human Rights Watch Que dan cuenta de la persecución política y represión en dichos países Estos informes de la ONU han documentado cómo operan los grupos de tarea del chavismo Encargados de secuestrar, desaparecer, torturar y ejecutar a quien se oponga al régimen encabezado por Nicolás Maduro Atención, noticia de última hora Diosdado Cabello anunció que presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra las ONG El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional Chavista Un proyecto de ley contra las organizaciones de la sociedad civil Diosdado Cabello explicó que el objetivo es controlar de dónde viene esa plata Con la que se financian las ONG que operan en Venezuela Sin palabras señores Una primicia La semana que viene nosotros vamos a introducir ante la Asamblea Nacional la propuesta de ley Que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales Las vamos a presentar la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional Para darle, para ver de dónde viene esa plata Ya basta pues, a través de las ONG conspiran contra el país, contra todos los venezolanos y las venezolanas El que no la debe, no la teme, eso es muy sencillo Porque esas no son organizaciones no gubernamentales Organizaciones no gubernamentales no dependen del Estado Bajo ninguna figura Es verdad, ellas no dependen del Estado venezolano Pero dependen del Estado gringo O sea, no son no gubernamentales Son instrumentos al imperialismo Entonces nosotros vamos a revisar todo eso Una ley, una propuesta de ley Que se parece mucho a unas leyes aprobadas en esos países, por cierto En esos países No, 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 en otros no, en esos países Que les gusta financiar No les gusta que les financien Entonces en esos países nosotros vamos a copiarnos de esas leyes Vamos a hacer, ¿cómo se llama? A copiarnos, no, no Vamos a utilizar algunas cosas Que tienen Cuando vayan a criticar Decirle, mira Esto está en la ley tuya Tu ley dice esto ¿Y cómo es que tú lo prohíbes allá Y quieres hacerlo aquí? Entonces bueno Ahí vamos La semana que viene Arrancamos con eso Iremos a consulta pública Esperamos que las ONG vayan A la consulta pública Porque tienen que ponerse a derecho todas Atención Noticia imperdible Ante el reclamo de Jorge Rodríguez Guaidó reiteró que recursos del acuerdo social serán administrados por la ONU El líder político Juan Guaidó denunció lo que a su parecer son las intenciones del régimen de Nicolás Maduro Al pedir los 3.000 millones de dólares del fondo creado mediante el acuerdo social firmado en México para atender a los más vulnerables de la crisis generada por ellos Se robaron 300.000 millones de dólares y hoy gritan por 3.000 más Un acuerdo social es para atender la necesidad de millones que hoy sufren Así lo afirmó Juan Guaidó A través de sus redes sociales el líder opositor reiteró que los recursos serán administrados por multilaterales Luego de que el pasado martes 17 de enero El jefe de la delegación del régimen de Nicolás Maduro En el proceso de negociación que se realiza en México Jorge Rodríguez pidiera la liberación de los 3.200 millones de dólares Además Guaidó dijo que en la defensa del testaferro de Maduro Alexá El régimen ha gastado 300 millones de dólares Mientras que en el de la enfermera de Chávez y en el del tuerto Andrade Fueron 2.400 millones de dólares en cada uno ¡Ay Dios mío! Terrible noticia Cerca de 6.5 millones de venezolanos padecen de hambre crónica según la ONU Cerca de 6.5 millones de personas en Venezuela padecieron de hambre crónica durante el último año De acuerdo al informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022 Elaborado por varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas La prevalencia de consumo insuficiente de alimentos es un indicador que capta Un estado de privación de energía que dura más de un año Por lo que representa el número de personas que se acuestan regularmente con hambre La investigación también revela que el 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela Sufre desnutrición aguda, una condición que pone en peligro la vida de los infantes Y que es causada por una ingesta insuficiente de energía y nutrientes Una mala absorción de energía y nutrientes o una enfermedad frecuente o prolongada El informe fue elaborado por las agencias de la ONU para la salud OMS Alimentación y Agricultura FAO, la Infancia UNICEF, el Desarrollo Agrícola FIDA Y el Programa Mundial de Alimentos Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticias Venezuela sigue sin derecho a voto en la ONU por millonaria deuda con la organización Venezuela seguirá este año sin derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas A causa de las deudas que mantiene con la organización Que según Caracas son resultado de las sanciones económicas que le ha impuesto Estados Unidos La Asamblea General tomó nota de un informe que le remitió en las últimas horas El jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres En la que se confirma que Venezuela continúa acumulando una deuda excesiva Por el impago de las contribuciones que les corresponden Según ese documento, Venezuela debería abonar algo más de 76 millones de dólares Para recuperar el derecho a votar en la Asamblea El pasado noviembre, Nicolás Maduro dijo que había pedido a Guterres poner remedio a esta situación Que según Caracas no se debe a una falta de dinero Sino a que las sanciones estadounidenses le imposibilitan hacer los pagos Las normas de la ONU permiten que los países conserven su derecho a voto Cuando el impago de sus cuotas se deba a circunstancia fuera de su control Y por ello los estados miembros aprobaron en los últimos meses Que Comoros, Santo Tomé, Príncipe y Somalía puedan votar a pesar de tener deudas excesivas Ese no es el caso de Venezuela que con los últimos años se quedará sin voto en la Asamblea General Una situación en la que también están ahora Dominica, Guinea Ecuatorial, Gabón, el Líbano y Sudán del Sur Noticia de último momento Asamblea Nacional del 2015 designa a Fernando Blasi representante ante Estados Unidos En sustitución de Carlos Vecchio La comisión delegada de la Asamblea Nacional del 2015 Anunció este jueves la designación de Fernando Blasi de Un Nuevo Tiempo Como nuevo representante internacional ante Estados Unidos La presidenta de la Asamblea Nacional opositora Dinora Figuera Informó en la sesión de este jueves que Blasi será el nuevo encargado de llevar las relaciones Con la administración del presidente Joe Biden El anuncio se da luego de que cesaran las funciones de Carlos Vecchio Como embajador en Estados Unidos Luego de la eliminación del gobierno interino Por una decisión de las fracciones de Acción Democrática Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia Durante la sesión de la comisión delegada También fue ratificado Miguel Pizarro Como representante internacional de la Asamblea Nacional del 2015 Ante las Naciones Unidas Señoras y señores Todos a celebrar esta noticia Extraditan Estados Unidos a Álvaro Córdoba Hermano de Piedad Córdoba Álvaro Córdoba Hermano de la senadora Piedad Córdoba Es extraditado este jueves a Estados Unidos Para que responda por delitos de narcotráfico Desde altas horas de la mañana de este jueves 19 de enero Inició el proceso de extradición de Álvaro Córdoba Quien es solicitado por las autoridades de Estados Unidos Por delitos relacionados con narcotráfico Córdoba se encontraba en la cárcel La Picota Y en un operativo fue trasladado Hacia la base antinarcóticos de la policía Escatán Donde lo espera un avión de la DEA Que lo llevará rumbo al país norteamericano Para que responda por los cargos en su contra Y usted que opina Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente No cuesta nada